Las impresiones luego de finalizado este compromiso. Mi estimado Emile Arregocés, la figura de este partido, como lo venimos indicando, con toda la gente que participó también en la transmisión. Y bueno, victoria importante, que sigue haciendo que este grupo gane en confianza. Felicitaciones, bienvenido a la información. Muchas gracias, sí. Al principio se sabía que este era el partido clave, este era el partido decisivo que nos iba a poner un pie en la fase final. ¿Cómo estudiaron ustedes a este Santander, teniendo en cuenta que ayer le sacó un resultado, le sacó el espate a Valle y pudo haber seguido con la victoria? ¿Qué les dijo? ¿Qué indicaciones entregó el técnico precisamente para este partido? Que tuviéramos mucho juego por banda, ya que los laterales de ellos no eran los mejores. Por la banda derecha, el lateral daba mucha ventaja y que aprovechábamos ese paso. Sigue la experiencia suya, Emile, marcando una diferencia importante. Y una salida que le da una posibilidad al equipo siempre. Sí, la confianza que me da del cuerpo técnico también es muy importante, ya que confían en mi experiencia, en todos estos años que he venido participando en la selección y en todos los partidos que he venido durante. Estuvo calentando usted el partido un poquito en una jugada por aquí, una falta bastante complicada. No, no, pura maña, pura maña para sacar a los jugadores del partido. También es una cosa que hay que abonarle, que supo manejar la cartulina amarilla. Sí, sí, ya es la primera que me saquen en todo el mundo, así que ahí estamos. Bueno, a descansar, porque el jueves, si bien con estos seis puntos ya Bolívar dio un paso importante a la clasificación, el jueves viene un rival también de peso como lo es Valle. Sí, el objetivo de uno no es tanto clasificar, sino dominar el grupo. Así que queremos ganar todos los partidos, contra el que sea y contra el que sea. Bueno, muchas gracias Emila y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Emila Regocés, la figura de Bolívar en ese compromiso.